zapatos zapatos amamos los zapatos de mis amigas 23 dólares muy buena tarde a todas espero y estén pasando un hermoso y bendecido día vean andamos aquí en los zapatos y aquí tienen estos de 23 dólares la verdad la marca marca es esta sugar y se parecen como dulce el color está hermoso aquí tienen unas de Italian Shoemaker 20 dólares vean estos sea case en tamaño 9 por 37 dolaritos son wedges muy bellos unas chanclitas de la marca bebé en 17 hermosuras estos en 8 17 dólares por ellos unos Tommy Hill figures vean en 6 y medio esos son de 30 y tantos y son de 29.99 casi casi le atinaba vean en 6 20 dólares por ellos y estos están hermosos también marca ALDA 20 dólares unos champion por solamente 35 dólares aquí están estos de la marca mal están descontados a solamente 9 dólares y 12 estos ok esos no tienen descuento report en 11 se siente que están comodísimos en estos guías en tamaño 6 y son de 45 dólares pero están hermosos están hermosos los zapatos este video va a ser puro zapatos mis amigas así que si no les gustan los zapatos váyanse a mirar otro vídeo en el canal que dijeron ay mayita anda agresiva el día de hoy aquí están estos náutica estos son de 20 dolaritos en tamaño 7 ven que hermosos vean no sé ni cómo termine acá en el otro lado de los zapatos o sea en los tamaños grandes pero vamos a ver también estos ok tamaño 10 marca 10 vean qué hermosuras 45 dólares es lo que están pidiendo por ellos y vean cómo son de la parte trasera me encantaron unos rebajados juicy couture chanclitas estaban a 17 y vean mis amigas a solamente 9 dólares ya casi se la regalan unos aquí de la marca en tamaño 11 rebajados a 18 dolaritos estos están preciosos vean cómo está trenzadito ahí cruzado 15 dólares por estos son marca nx algo está tapada parte de atrás náutica en 9 y medio solamente 9 dólares no es nada mis amigas ese precio la verdad es casi regalado unas chanclitas en 8 dólares parece que hubo rebajas en los zapatos y estos de 9 dólares y estos de 9 dólares la marca es sustainable en esto se mira que están comodísimas doctor sholls en 9 dólares y unas guías hermosas tamaño 6 de 9 dólares gbg en tamaño 10 por 23 dólares otras gbg vean qué hermosura 22 es lo que están pidiendo por estas qué es esto son unos de corazones marca fila 28 están baratos unos en tamaño 9 de la marca 10 por 25 se me está haciendo como que está muy barato verdad true religion vean estas en 20 dólares el otro día entré a una tienda y tenían estas rebajadas para una clientecita y que se las compramos la marca que les digo que se está haciendo muy pero muy famosa unos zapatitos bebés estos son de 35 dólares tamaño 7 y medio y aquí tienen unos en blanco y así les gusta pues lo más oscuro vean la suela 35 dólares creo que son del mismo tamaño estos estos DKNY en 8 y medio 30 dólares mis amigas 30 solamente US Polo en 12 en 12 en 12 precio original eran de 17.99 Pumas Bellos por 35 y vean estos bebés en creo que estos son de niña 10 dólares 10 dólares por ellos otras chanclitas de True Religion por 28 y estas en solamente 19 dólares vean estos Betsy Johnson 33 dólares pero vean nada más cuánto color por favor me encantan pero con que se los puede poner uno mis amigas otros aquí de Betsy Johnson dos colones 35 dólares por estos y que están estos que no son de marca creo reconocida ni siquiera se les mira la marca 15 dólares por ellos vean en chanclita estos son los mejores lugares para encontrárselas Calvin's de todos los tamaños en solamente 10 dólares estos son Union Bay por solamente 13 otras Calvin's en solamente 10 Tommy's 12 dólares más Calvin's en 10 3 y ahí se nos coló una bolsa bueno hasta estas están preciosas son Olivia Miller Olivia Miller por 12 dólares no a Lidia yo ya la ando aliviando Betsy Johnson 15 dólares vean estas que hermosas con tanto brillo Guess 13 dólares me encanta como son de aquí vean muy bonitas más 10 en 10 GBG floreaditas de cuánto mire 9 dólares de colores en 10 no mis amigas tienen chanclas para todos los días estos son en tamaño 10 de 27 dólares unas botitas rocanroleras de solamente 20 dólares de solamente 20 dólares filas de 25 en estos DJM Ys los sigo mirando y no se los enseño nada más porque están en lugares súper apretados estos son tacones TKM Y mmm 17 dólares solamente los tienen en tamaño 10 pero así hay que poner estos Reeboks que encontramos ahí estos son de 37 dólares unas peluchines de 10 dólares marca Nine West están que cómodos esos se miran que están muy muy cómodos para el tiempo de frío unos bebés en tamaño 10 y oh el precio está en la parte trasera 35 dólares estos están bellos también en tamaño 10 de 8 dólares vean estos brillositos que están rebajados a 12 hasta de la Coca-Cola venden aquí 10 dólares por estos pero quién se va a poner unos de Coca-Cola y todas yo náutica en un lilita por 18 dólares wedges muy bellos y estos taconcitos Nine West pero estos son en 8 y medio están en el lugar equivocado por rebajados a 17 dólares también y Challenge Shoemaker por 23 con estos como de Python en tamaño 11 piel de víbora 9 dólares baratísimos 50 por estos y la marca es esta que no sé leerla vean unos más y nos vamos ok 27 por estos y la marca no se le mira bueno mis amigas aquí les dejo este video que el eterno me las bendiga espero les haya encantado nos miramos hasta la próxima besitos a todas adiós chau chau